Y como es temporada de comuniones, nos vamos a ir a ver un tip de New Plenty, eh, divino. Una cajita para guardar estampitas. Recordad, podes entrar a newplenty.com.ar para ver todos los productos. Vamos juntas a ver el tip. Hoy vamos a aprender a hacer una caja para estampitas de comunión. Para eso vamos a utilizar una caja de madera, una cruz de madera. Vamos a pintar nuestra cruz con acrílico decorativo Crafters. La caja la vamos a pintar con acrílico de Coart Dazzling Metallics. Y le vamos a hacer un craquelado con de Coart One Step Crackle, que es un craquelador de dos componentes, pero en uno. Vamos a utilizar un taponador para pintar la cruz y un pincel chato Black Silver de Dynasty número 20 para la caja. Vamos a comenzar pintando la tapa de nuestra caja con Dazzling Metallic Color Champagne. Vamos a utilizar el pincel chato. Vamos a craquelar la tapa de la caja con el One Step Crackle de AdecoArt. ¿Cuál es la ventaja de este craquelador? Es un craquelador de un componente, pero con el efecto de uno de dos. Recuerden que cuanto más producto ponen, más grande va a ser el craquelado. Lo esparcimos un poco con nuestro pincel, pero recuerden que tiene que estar bien, bien grueso para que haga una grieta más grande. Mientras esperamos que se seque nuestro craquelado, vamos a pintar la base de la caja con Rich Expresso de Dazzling Metallic. Vamos a utilizar el mismo pincel y también sin dar una base previa de ningún color. Directamente el metalizado sobre la madera. Van a ver que queda perfecto. Vamos a decorar nuestra caja con una cruz. A la cruz la vamos a pintar con acrílico común para contrarrestar un poco el brillante de los metalizados. Lo que vamos a hacer es un pequeño degradé de tres colores de amarillo. Terminamos nuestra cruz con el color de crafter Goldenrod. Anteriormente pusimos el color Dafoli y antes blanco antiguo. Para terminar nuestra caja, antes de pegar nuestra cruz, vamos a utilizar el mismo Rich Expresso para usarlo como pátina. Entonces, colocamos un poco y así vamos a ir resaltando las vetas del craquelador. Terminamos nuestra cajita pegando a la cruz con un poco de cemento de contacto a la caja. New Plenty Importador y distribuidor exclusivo de DecoArt El mayor fabricante de pinturas acrílicas de Estados Unidos Acrílicos Americana Crafters Acrylics Americana Gloss Enamels Y gran variedad de accesorios Creado para creadores New Plenty ArtisticarrobaNewPlenty.com.ar